Ahí se empezó. Acá el hombre está picando, pero al cuy no me sacara, no me saca a mí. A la asadora no le saca el cuy, casi. Ahí sale con todo. Ahí sale el cuy. El otro día salió con todo puy. Ahora se lo mira. Ahí sí sale con todo.